¡Avemos a la fiesta que se escuche! Espero que les guste la primera canción que se llama La Pelleada del Año. ¡Échale! ¡Avemos a la fiesta que se escuche! ¡Avemos a la fiesta que se escuche! ¡Eso es lo que más te parece que se escuche! ¡Avemos a la fiesta que se escuche! ¡Suscríbete a la fiesta que se escuche! Lita la fe de alegría, un único cabello, un huevo de brillar, pero es que no se hizo No tocando los arreglos, el tiempo y el mar, el corazón y el rey alzado, la fe de un lugar y el rey alzado No le junto a él, mi querido batallante, que me va a ser tu primo. Oh, 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 oh Y ya comienza la pelea, con cosas que pasará A la banda, a la banda, a la banda, se veía todo el corazón Cuando vuelvan a los años, por otro recorra A la banda, a la banda, a la banda, se veía todo el corazón Cuando vuelvan a los años, por otro recorra Paula la banda, a la banda, a la banda, a la banda, se veía todo el corazón Cuando vuelvan a los años, por otro recorra Gracias, muchas gracias por este permiso San Blanco.